I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pill Desde hace meses la gente lleva esperando lo que sería el uno contra uno más épico posible de youtubers españoles de Call of Duty Ese uno contra uno todavía no se ha realizado y sigue habiendo mucho salseo sobre qué pasará ya que las cosas están bastante tensas Pero yo te voy a dar las claves y razones por las que voy a determinar quién sería el ganador de este épico uno contra uno Entre dos de los youtubers españoles más influyentes de Call of Duty Quiero que quede claro que más que nada me voy a centrar en quién es mejor Ya que un uno contra uno determina mucho y depende de demasiadas cosas Por lo que voy a ser lo más objetivo posible y solo te pido una cosa Quédate hasta el final del vídeo para entenderlo todo Así que sin más dilación, ¡comencemos! Los factores que más influyen en uno contra uno son La precisión, en la que seguramente ganas stacks El movimiento a la hora de moverte tras las coberturas o por donde sorprender al enemigo La experiencia, tanto de saber cuándo y cómo tienes que disparar, cuándo salir o cambiar de cobertura Y sobre todo, si la partida no es local La conexión, en la que con los 300 megas de Grefg es difícil de combatir Desde que Grefg mostró sus increíbles estadísticas en más de un vídeo Mucha gente había visto en los marcadores del juego que stacks eran mejores que las de stacks Teniendo Grefg más puntos por minuto y quizás más proporción que él como se veía en el vídeo Las estadísticas de Grefg eran muy buenas Hay que reconocerlo, pero cualquier persona que entienda de Call of Duty O que ya sea veterano del juego Sabrá que estas estadísticas no lo son todo Influyen muchísimo por supuesto Pero a la hora de enfrentar a dos personas uno contra uno No tienen tanta importancia Y por supuesto, recordemos que estas estadísticas son obtenidas de partidas públicas Cuando finalizó Advance Warfare Grefg reconoció que había mejorado muchísimo en este costo de prisión Y sin duda, en sus gameplays finales mostraba mucha más facilidad que la que tenía al empezar el juego Pero recordemos de nuevo que esto era en partidas públicas Un factor muy, muy importante es para el que no lo sepa que stacks hace años era jugador de competitivo Y creerme cuando digo que estaría en ese momento por el top 3 español de mejores jugadores Estaba en un equipo que en Modern Warfare 3 lo ganó prácticamente todo en España Y obtuvo logros europeos Pain Gaming Este es el equipo en el que estaba y que ha sido sin duda un grande en el competitivo español Lo cual es una suma muestra de veteranía, habilidad y sangre fría que stacks Estaba acostumbrado a tener por esa época Y me imagino que tampoco habrá perdido mucha Muy bien, muy bien Si cae ese de allí Uy, cuidado, cuidado, cuidado Cuidad, la bandera Se sacan la bandera Se sacan la bandera Se sacan la bandera para lo que es solo Cuando quedan 30 segundos Muy justo esto La tiene stacks Que pena Cae lo que llegó Al Obso también Bandera para Pain Quedan 20 segundos 2 a 0 para Pain Y esto es banda para Pain Se levantan y se rinden Es victoria de Pain Gaming Quizás si se notaría un poco el desnivel Ya que stacks se cansó un poco de Call of Duty en Advanced Warfare Por el skill based matchmaking Y ya no jugaba tanto Y por lo tanto quizás su habilidad se veía un poco reducida Por lo que sería un factor importante a tener en cuenta Y podría influir en el resultado de una manera negativa para stacks Seguramente muchos de vosotros habéis visto Como a lo largo de Advanced Warfare Grefg fue haciendo uno contra uno Contra muchos de sus amigos Y así fueron Contra Peter Contra Torete Contra Alpha Sniper Y finalmente contra Shoki Lo cual fue muy sorprendente Ya que Shoki es un jugador con un gran nivel Esto habla muy bien de Grefg Y con estas pruebas parece que los uno contra uno se le dan bastante bien Pero si hay algo que resaltar de esta serie Es que de todos esos uno contra uno Solo hubo uno que no ganó Ameto Un jugador de competitivo que me atrevería a decir Que es el top 3 mejores jugadores de España actualmente Esto es una muestra de la que quizás Grefg podría perder el reto Al ver que perdió con alguien de mucho nivel Stacks por su parte No ha realizado uno contra uno Más que con Poker Y venció Pero según él Fue un vídeo en bromas Muchos amigos Y si es verdad que Poker No juega prácticamente a un jugador Así que no tenemos muchos datos actuales De cómo reaccionaría Stacks A este reto Excepto sus vídeos De los que sigue mostrando Un más gran Proceso Por todo esto Y sobre todo Resaltar la experiencia Veteranía Y gran precisión del jugador El ganador Sería Ballestar Como he dicho esto es objetivo Y no he tenido en cuenta mi opinión personal Que tendréis a continuación Y es que si buscáis vídeos y opiniones en Youtube Veréis que otros youtubers también lo dicen Sobre todo estoy muy seguro De que muchos recomendarán El I'm Death Stacks Repito de nuevo Que cualquier persona que entienda de esta saga Sabrá que un uno contra uno No determina nada Ya que uno puede tener Un mal día en el juego Puede tener poca precisión Mala conexión O simplemente Mala suerte Por lo que si este duelo se realiza Sea ganador que sea No determinará mucho Los dos jugadores son increíbles Con una habilidad muy buena a la hora de jugar Y sobre todo A la hora de hacer vídeos En el último vídeo del año de ambos Que tendréis en la descripción Grefg dijo Brevemente Pero ambos seleccionaron Este uno contra uno Diciendo que no iba a ser posible Así que veremos Que determina el futuro Esto fue Lo que Grefg dijo En su vídeo Respecto al tema Pero Stax hizo más hincapié en el tema Y aquí os dejo su fragmento del vídeo Donde podéis escuchar lo que opina del tema Juego al otro Call of Duty ya no lo jugó tanto como antes Pero me sigue divirtiendo Me lo sigo pasando bien Porque a mí me gusta jugar a Call of Duty Se me da muy bien Y me sigue gustando jugar a Call of Duty ¿Qué es lo que no me gusta? Toda la rivalidad que hay en Youtube El hecho de decir Uno versus uno contra este Uno versus uno contra el otro Hice un uno versus uno contra Contra Poker Porque es amigo mío Y porque me dio Porque simplemente cayó Que estábamos ahí Y jugamos un uno versus uno Y jugamos un uno versus uno Y es algo que os quiero decir Y que la gente que sabe jugar de verdad Al Call of Duty En plan que son pros Jugando Como yo he llegado a ser Os lo dirán Un uno versus uno No significa una mierda O sea Pero absolutamente nada Es decir Yo puedo ganar un uno versus uno A alguien que tenga un mal día O que yo que sé Que tenga mala suerte Porque le pille por la espalda O porque pase cualquier cosa Y luego el tío Jugamos un partido Que de verdad importa Una partida de competitivo No os digo ya una pública Es una partida de competitivo En serio Y que me destroce el tío ¿Sabes? Puede llegar a ser No soy el mejor del mundo Ni mucho menos ahora mismo Pero Los uno versus uno No significan una mierda Ya os lo digo yo Porque Ve a mucha gente muy pesada Y si algún día juego otro uno versus uno Será de coña Y con algún amigo mío Como fui con Poker Si alguien No es amigo mío Ni se merece Serlo ¿Vale? Yo personas Que van a lo que van Y que Pues yo que sé Se creen más que el mundo No van conmigo Lo siento mucho Pero yo Soy una persona Que intento no llevarme mal con nadie Pero la gente que me intenta tocar los cojones Que se olvide de mí O sea Es así Es así de simple Yo lo hago con mis amigos Yo con mis amigos estoy muy bien Yo no me quiero llevar mal con absolutamente nadie Pero hay gente que simplemente Pues que parece que Yo que sé Que lo hacen a posta Y que son Son yo que sé Gente que son chulos Que tal Que no sé qué Yo simplemente Paso O sea paso totalmente Así que Estas fueron las palabras Que dijo Stax Dejándolo Bastante zanjado Por supuesto No quiero dejar malos rollos Ni que os decepcionéis Y además por el resultado Es objetivo Y no tiene por qué ser así Puede ser que Stax Tenga un malign ese día O algo así Y que gane Grefg El resultado No tiene por qué ser este Sino que Como he dicho antes He determinado Quien es mejor Entre comillas Da igual Porque los dos son Muy Muy buenos jugadores Y sobre todo Grandes youtubers Personalmente Me encanta La forma que tiene De hacer los videogrefs Es muy original Tiene mucho Mucho nivel Como jugador Y creo que Junto a otros Como Shoki Alpha E incluso Rubiño Han ayudado Más a la comunidad De Koz Que desde tiempo Estaba liderada Por llamarlo De alguna forma Por Stax Después de que Otros canales Dejasen de subir Koz Y el único grande Que lo subía Era él He sido lo más Objetivo posible Como he dicho He incluido Los factores Que de verdad Influían En este uno contra uno Que espero que finalmente Se dejen los malos rollos Aunque sean justificados Aparte Y finalmente Se haga al igual Que muchos Pero si al final Se hace Estoy muy seguro De que Stax Sería el ganador Así que Espero que os haya gustado El vídeo Comentadme Que opináis Del tema En los comentarios Y os agradecería Que compartís el vídeo Con vuestros amigos Así que Nada más por mi parte Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!